Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre pichote e inocentes Amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio Y de un beso en estallido, de amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Y se trepó por un bracito y al labio Y de un beso en estallido, de amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor En el más dulce amor